Estuvo presentando en Telemundo resultados de la nueva encuesta de intención de votos de cifras, en este caso sobre las otras elecciones que tenemos, no las elecciones nacionales, sino los plebiscitos, el que propone cambios en la seguridad social, impulsado por el PIC-CNT, y el que plantea habilitar los allanamientos nocturnos, que fue confirmado a través de la vía parlamentaria por la coalición de gobierno. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Hacías señas? Yo soy fan de ABA. Para mí es lo más. No ni ABA y te levanta el ánimo. Estés como estés. Yo ni ABA. Decís el ánimo. Pensé que tenías mediciones a propósito de qué es lo que piensa la gente respecto a ABA. No, no lo tengo, pero es un millennial un poco extraño este momento. No, no. Sí. Está bien. Reconozco que estoy en minoría. Reconozco que cuando pierdo, pierdo. No me van a cambiar igual, ¿no? Pero... ¿No te levanta el ánimo cuando tú estás? No, no, hay todo lo que... No, yo creo que es el momento de probar nuevamente. Sí, de probar nuevamente. Vamos con lo que tenías para presentarnos. Mariana, empecemos por el plebiscito de la seguridad social. ¿Cuál es la foto al día de hoy? Bien. Hoy los resultados de la encuesta lo que nos muestran es que el 48% de los uruguayos apoya este recurso para la reforma constitucional sobre temas de seguridad social y pondría la papeleta junto con las otras listas. Hay un 29% que ya tiene decidido que no lo va a hacer y luego hay un grupo interesante de 23% que no tomó la decisión o no sabe de lo que estamos hablando. Ajá. Eso es interesante. Claro, o no sabe qué va a votar, si pone o no pone la papeleta o no sabe ni siquiera de cuál es el asunto en cuenta. Exactamente. Es un tema complejo también, ¿no? Porque además, en realidad, esta reforma, bueno, toca temas importantes como la edad jubilatoria, pero también toca otros temas que complejizan la situación y que no estoy segura que incluso esos 48% que dicen que lo van a votar lo entiendan, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. O sea, la verdad, es un típico tema para que el Parlamento resuelva y no es plebiscitario para mí, por lo menos. Claro. O sea, es complejo de verdad. Sí, sí, la reforma apunta a cambiar la concepción de seguridad social porque toca temas diversos dentro de eso, pero bueno. Ya está hecho. Está hecho. Este dato del 48%, obviamente falta mucho, o sea que no quiere decir nada por sí mismo. Como tenés ese 23% que es clave, ¿no? Porque vos decías ayer, bueno, no quiere decir que todo ese 48% que dice que va a poner la papeleta después lo termine poniendo, porque hay que ver quién es en sobra, quién es tan fácil, es el acceso a la papeleta. Y que la gente se acuerde que si lleva su lista que no lo tiene en sobrado, tiene que buscar esa otra papeleta dentro del cuarto de votación, o si lo va a buscar el cuarto de votación con toda esa dispersión de listas, que encuentre la suya y encuentre esa. Es complicado. De todas formas, claro, ese 23% parece muy alto y... O sea, con un poquito que le fuera al recurso por que la reforma salga adelante, debería ser así. Pero el tema es que este 48 tampoco es seguro, por más que tenga una intención firme de votar. La experiencia en previsitos anteriores es que en general lo que les dan a ustedes las encuestas es un valor superior al que efectivamente después termina apareciendo adentro de los otros. Sí. O similar, después vamos a ver, al final tenemos una comparación, el tema es que es cierto, algunos que estaban indecisos lo votaron, pero otros que lo querían votar finalmente no lo votaron. Esto es porque hay una distancia entre la voluntad de votar y verdaderamente después concretarlo el voto. Exactamente. Igual, más allá de lo que pase, esta cuenta es tremenda, por lo menos para mí, porque demuestra dentro del Frente Amplio cuál es el porcentaje de gente que lo apoya. Bueno, si vemos por partido es interesante cómo en eso está... Es la próxima placa, justo. Bueno, me anticipé porque lo escuché en Telemundo, pero es impresionante porque... El 55% de los votantes del Frente Amplio apoya esta instancia, hay un 20% que ya tiene decidido en apoyarlo y un cuarto que está indeciso al respecto. Porque el principal sector, el MPP, está en contra y acá no se refleja para nada. Mucho más significativo en ese sentido. Es lo del Partido Nacional. No, iba a decir lo consiguiente, por eso ya que la encuesta es tremenda, y en el Partido Nacional ni que hablar. Porque ahí está todo en contra y encima están haciendo campaña defendiendo, pero hay un 45% que lo apoyaría, un 34% que no y un 21% que está indeciso. Ese 45% hay que bajarlo bastante porque ningún blanco va a ensobrar, entonces implica una voluntad férrea. Bueno, y el resto de la coalición más todavía, porque también están todos en contra. ¿No? Ah, no, tenemos el 37%. Igual es muy significativo. No es magro, un 37% no es algo boliviano. O sea, es una encuesta que muestra que la gente en este punto no está escuchando a los líderes. Eso que iba a decir, es una encuesta que muestra que es un tema y que ha pasado otras veces cuando se toca la jubilación y la seguridad social, es como que me olvido del partido y empiezan a pesar otras cosas. Ha pasado en otras instancias donde se plebiscitaron temas vinculados a la jubilación, que los votantes fueron autónomos de lo que dijeron sus partidos. Es el Brexit uruguayo, si llega a salir. Como decía... Como decía Satay, ¿no? Que tenía miedo que pasara, digamos. Sí, sí. Que ningún político lo impulsaba, lo acompañaba y sin embargo la ciudadanía se terminó volcando con la expulsión. Puede ser. Igual con estas cifras yo lo veo difícil. Que se concrete, que se apruebe, decís tú. Sobre todo por el diseño que tenemos, ¿no? Claro, la forma que se tiene de votar hace que sea difícil. Sí, lo que sí es verdad es que los antecedentes de plebiscitos que han ganado, que son muy escasos en la historia y sobre todo desde... Y sobre todo cuando están junto con la elección. Ah, está bien, no recuerdo en el 89, por ejemplo, si fue junto con la elección o no. Fue, sí, creo. Fue, está. El mejor, el de la jubilación. Claro, exacto. Para mí fue con la elección, ¿no? Bueno, ahora lo voy a chequear. Era muy chica en ese año. Sí, claro, claro. Vamos a la próxima placa para ver cómo ha sido la evolución, cómo se vienen moviendo estos números. Bien, la evolución de las opiniones al respecto, lo que muestra es que en febrero había una minoría, o sea, un tercio solamente que apoyaba. Crece desde febrero a julio de 36 a 48, incluso pasando por 52. Lo que ha pasado con el tiempo es un aumento de la gente que está dispuesta a votarlo y una baja de las resistencias que estaba en 36 y hoy está en 29. Baja un poco, pero sigue habiendo un grupo interesante de gente que no tiene aún la decisión tomada, ¿no? Bien. Tengo el dato, efectivamente, el plebiscito por la reforma jubilatoria de 1989 fue en simultáneo con las elecciones generales. Y ese fue un ejemplo donde la gente votó distinto de lo que el partido proponía. Hubo algunos... Hubo el sobre, sí, lo que pasó al final es que gente del Partido Nacional y del Partido Colorado ensobró, aunque no era la voluntad partidaria. Sí, claro, ahí estaban más divididos de lo que... Al dentro de los partidos. Exactamente. Sería interesante saber qué nivel de información siente la ciudadanía que tiene sobre el tema para apoyar. Buena pregunta para la próxima. Bueno, dejamos plebiscito por acá. ¿Vamos con allanamientos nocturnos? Bien. Este sí reúne una mayor cantidad de gente favorable a apoyar. 62%, solo 27% no apoyaría y un 11% aún no tiene la decisión tomada. Acá es más fuerte, hay que ver, también depende mucho del ensobre. Acá los partidos de la coalición ensobrarían, pero el Frente Amplio por ahora no. Entonces también depende del ensobre, pero está más arriba la voluntad. O sea, ese margen que recién mencionábamos que era una distancia entre la intención de votarlo y concretamente confirmar ese voto, acá el margen permitiría proyectar que terminaría saliendo. La única objeción es que hay menos indecisos, o sea, solo hay 11 para repartir. Entonces en el otro, como había 23, con que alguno le tocara... Claro, se pasara. Pero sí, parece, vamos a hablar de probabilidad de aprobación... Pero viene en caída este, ¿no? Bueno, un poquito, un poquito, no tanto. Miremos primero cómo están divididos esos apoyos por partidos. Sí, acá también es interesante, hay apoyos contundentes. Tanto en el partido, en toda la coalición es muy fuerte el apoyo. ¿Sí? 83, 86 son pocos los que no piensan votarlo. Entre los indecisos, que son el 13%, más de la mitad lo apoyaría, un 30 que no. El Frente está dividido. 44 por apoyar, 40 por no apoyar y 16 no tiene una decisión tomada. Este es un dilema para el Frente también. Lo que pasa es que el Frente está en ese 16 que no tiene la decisión tomada formalmente. El Frente no tomó una posición orgánica todavía sobre el asunto, más allá de que en los últimos días se han escuchado algunas críticas, por lo menos a la forma en que se está planteando la discusión por parte de la coalición. Parece encaminarse a no votarlo, ¿no? Claro, por eso. Me pareció que esta semana vi señales que me hacen pensar que, bueno, hay que ver si lo terminan apoyando, pero formalmente no tomó decisión. O sea que si el Frente Amplio fuera consultado, estaría en el 16%. Libertad de acción como ha dejado con... Podría ser, ¿no? Sí, podría ser. Digo, por lo pronto sería consistente con lo que ocurre con el otro plebiscito, donde hay diferencias, se deja en el... Hay un poco más de apoyo de las bases, entonces capaz, bueno, eso podría ser dudoso. Lo otro que preguntaba Leo era cómo ha evolucionado esto. Bien, en realidad en abril, que fue cuando ya teníamos la certeza de que aparece, no aparece en febrero el tema tan fuerte, estaba en 64 y baja dos puntos. Por el margen de error yo te diría, Leo, está casi igual. En realidad se ha mantenido, incluso la oposición se ha mantenido y las dudas también. O sea, es bastante estable. Es de esas cuestiones que despierta en la gente mucha aceptación, porque además toca el tema que más preocupa a los uruguayos, que es la inseguridad. Entonces, bueno, es lógico que cualquier medida, por más, incluso ese argumento de que solo tocó un aspecto, que es cierto, que no resuelve el problema, que es una minoría. O sea, cuántas veces se va a llanar de noche y cuánto afecta. Pero aún lo que la gente es como toda monedita sirve. Lo que la gente percibe, no es que crea que esto sea mágico, porque la gente no es tonta, no creen que todo se resuelve entrando de noche a las casas de las personas para buscar delincuentes. Pero lo que dicen es, bueno, si ayudan a algo, ya que hasta ahora nadie ha logrado resolverlo, las medidas tomadas no son buenas. Incluso si no perjudica, si se puede probar, digamos. Exactamente. Y lo otro que es bien interesante de ver es justamente cómo se ha comportado cuando haces en ciclos anteriores la intención de voto en relación a lo que efectivamente se terminó votando. Lo que hablábamos hoy, como en otros plebiscitos o referéndums a partir del 2000, donde la votación se hizo junto con la elección de presidente, ¿qué es lo que pasó? Ahí el tema es que la elección de presidente y de parlamento se lleva mucho. La gente está pendiente de eso, lo que quiere saber es quién va a ser el presidente y lo que quiere incidir es en esa decisión. Cuesta darle prioridad a esto. A esta misma altura del año, en julio, en todas esas instancias donde en octubre iba a haber un plebiscito o un referéndum, la intención de voto estaba por debajo del 50. 47 en el caso de caducidad, 49 en la baja de edad de menores para ser imputables y el 45 en vivir sin miedo de la rañaga. ¿Qué es lo que pasó al final? En los tres votó la misma cantidad de gente, 47, y no llegó a esa mitad más uno que necesita. Hoy el de la seguridad social se parece bastante a eso, pero el de allanamientos nocturnos no. Sí, o sea... Habría que ver también los indecisos que había en cada una de esas barras. También, también, ya me está complejando. Claro, sería un dato importante. Pero lo que sí tenés es que ahí eran, en esos antecedentes eran tres plebiscitos con la misma dinámica de votación, solo funcionaba con la papeleta del sí y lo que dio es que lo que estaba marcando en julio no terminó siendo muy distinto a lo que terminó siendo... Que no quiere decir que sean los mismos, porque puede ser que algunos se decidieron, pero otros no pusieron la papeleta. Pero con estos tres antecedentes, que no es una muestra, gran muestra, pero tampoco es una muestra de un solo caso... No, 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 un buen indicador. Ahí está, es como que te aproximás bastante. Exactamente. Bien, perfecto. Mariana, muchísimas gracias, que vamos a recibirte en los próximos días. Cuando quieras. Con nuevos datos. Y vengas con nuevos datos. Encantada. Nos vemos, que tengan buen día. Gracias. Gracias, Mariana. Hacemos un corte ahora, ya venimos con...